Muy bien señores, ahí está Camioneros y Talleres partido por el Super Senior, encuentro que había sido suspendido hace aproximadamente dos meses y que hoy se va a jugar aquí en la cancha de Sintético de Talleres. El árbitro del partido será el señor Juan Arias, en línea número uno Mario Sampiedri y en línea número dos Germán Monzón. Así va Camioneros, dirigido por Aníbal Ortiz, Fernando Díaz, Matías Medina, René Coronel, Bernardo Cantero, Carlos Muzarella, Marcelo Ledesma, Mauro Sánchez, Emilio Puebla, Jorge Nazar, Andrés Bogado y Javier Morel. Así va el equipo que dirige tácticamente el Negro Pereira, Matías Estampone, Roberto Besasso, Cristian Espragón, Martín Besasso, Matías Rolón, Cian, Hugo Donato, El Pupi Zanetti, Germán Deniz, Beleni, Diego Yáñez, entre los once titulares. ¡Señores, hay fútbol! La pelota que viene sobre la derecha para la entrada de Mauro Sánchez. El balón hacia atrás para Matías Estampone. El balón que viene sobre la derecha, atacando Camioneros por intermedio de Jorge Nazar. Ahí está el goleador, viene el centro y la pelota cruza todo el marco de Matías Estampone. El toque de Bogado, sin embargo, se la virlan, se va a venir la contra. Ahí está Yáñez, levanta la cabeza a Dieguito. El pase justamente para Germán Deniz. La deja pasar, va a venir el disparo de media distancia. Trata de buscarle el perfil, el remate, y el balón que se va por arriba del travesaño. Ledesma que se la saca de encima. Ese es Anetti. Ahí viene el pase en profundidad para la entrada de Deniz. Ahí está el tanque, ahí está Deniz. Y es gol de Talleres. Gol de Talleres. A los 17 minutos, el tanque Deniz. Pelota que viene para Zanetti. Arranca Zanetti en velocidad. Ahí está el pupi. Va a venir el centro. Viene el centro, el remate de Yáñez. Y la pelota que se va afuera, contragolpe. Fulminante de Talleres, sin embargo, Diego Yáñez. Que la envía afuera cuando el árbitro del partido, el señor Juan Arias, dice que aquí, en escalada, está ganando el local. La pelota que viene en profundidad del remate. Las manos del arquero, después del disparo. Ataca Talleres. La pelota que viene para el tanque Deniz. Ahí está el remate. Gol de Talleres. Ahí, gol de Talleres. Ahora el partido está, Talleres 2, Camioneros 0. Ahí la tiene Yáñez. Engancha Yáñez. Vamos a ver el remate. Y es gol de Talleres. Diego Yáñez, para colocar el tercero, está ganando el local a los 11 minutos del segundo tiempo, por 3 a 0. Diego Yáñez, el autor del gol. Ahí está Morel. La pelota que le queda. El remate es Tampone, que acaba de salvar a Talleres después del remate de Javier Morel. Ataca Camioneros. La pelota que viene para Martín More. Ahí está More. Le tiene que pegar el remate de More. Gol. Gol de Camioneros. Gol de Camioneros. Martín More, después de la asistencia de Jorge Nazar. Ahora el partido está 3 a 1. Estamos con Magro Sánchez, jugador del fútbol del Señor de Camioneros. ¿Cómo viste el partido, Magro? Complicado. El partido es complicado. Ellos manejan muy bien la pelota. No supimos aprovechar las situaciones que tuvimos y bueno, ellos no se equivocan. Ellos llegan y te invocan. ¿Crees que este año les está contando más? Por lo menos desde los resultados, teniendo en cuenta lo bien que se hicieron las cosas el año pasado. Y sí, sí. Este año no se nos dieron muchos resultados. Merecíamos ganar, merecíamos empatar. Muchas veces, llegamos muchas veces y no pudimos concretar. La mala suerte de no concretar y bueno, nos cuesta caro. Terminamos perdiendo partidos que no merecimos perder. Más allá de la derrota, ¿qué se siente jugar contra jugadores como Javier Zanetti, como el tanque Denis? No, es algo loco, ¿no? Es algo impensado. Pero bueno, hay que disfrutar este partido, hay que disfrutar. Lamentablemente se perdió, pero hay que tratar de disfrutarlo lo mayor posible. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para dedicarle a lo que viene? Y bueno, terminar en lo más alto. Para arrancar, ponernos bien físicamente, a ver si podemos terminar un poquito más y arrancar con todo para ver si podemos terminar lo más alto posible, ¿no? Gracias, Mauro. Muchas gracias. Bueno, estamos con Javier Zanetti, figura del fútbol señor de talleres. ¿Cómo viste el partido, Pupi? Bien, fue un partido muy lindo. La verdad que dos equipos que querían ganar, pero jugando bien al fútbol, así que nos hemos divertido y hemos corrido mucho. Bueno, contame cómo hallás esta experiencia de jugar para el fútbol señor del club que te vieron a hacer. Disfruto mucho, cada vez que vuelvo al país, que vivo estos momentos. La verdad que volver al club que me vieron a hacer siempre es muy lindo, sobre todo juntarme con amigos. Más allá de que es el fútbol señor, el equipo se encuentra segundo en la tabla de posiciones. ¿Soñás con que el equipo pueda llegar a lo más alto este año? Sí, pero creo que lo más importante acá es divertirnos, disfrutar de estar con amigos. Es verdad que todos queremos ganar, pero bueno, más que nada disfrutamos de cada momento que nos ofrece el fútbol. Gracias, muy bien. A vos.